En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Larvas de hormigas y de escarabajos, cucarachas de Madagascar, gusanos de maguey y chapulines, entre otras especies de insectos, degustaron decenas de asistentes al tercer festival gastronómico de bichos comestibles, BichoFest 2013, impulsado por egresados de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana. Tienen mucha más cantidad de proteínas que todos los animales. Son consumidores primarios, así que no gastan las proteínas, ni obtienen proteínas de partes que puedan transmitir enfermedades. Muchos de los asistentes, desde chicos a grandes, probaron de todo y disfrutaron de estos manjares. Los gusanos de escarabajo. ¿Qué te parecieron? Ricos. ¿Cómo es el sabor que nos traen las especies? Saladito. ¿Qué más que nos has probado? Los chapulines. Además, decenas de asistentes al BichoFest, que se realizó en la Casa de la Cultura de Morelia, rescataron este alimento como una alternativa saludable de alimentación. Muy rico, bastante rico y sobre todo poder conseguir alternativas de alimentos ricos en proteínas como son los insectos, tan exquisitos. La larva nunca la había probado, la larva de escarabajo. Sabe rica, pero a mí lo que siempre me ha encantado es el chapulín. Mira, es la primera vez que como este tipo de alimentos y lo que me animé hoy a probar es el escamol, está muy bueno, sabroso. La finalidad es que la gente se acerque, pierda el miedo o el asco y conozca más del valor nutrimental de los insectos comestibles. Que conozcan la cantidad nutricional que tienen los insectos, que se relacionen con ellos para que lo vean de alguna forma natural, que no les dé el asquito. Concientizar a las personas de que tienen una gran cantidad de fuente proteica, que son totalmente consumibles y que pues básicamente pueden aprovecharlos. Hay técnicas de recolección para obtener estos insectos de zonas agrícolas, sierras y diversos ecosistemas. Luego pasan por un proceso de deshidratación para ya cocinarlos y en la muestra se ofrecieron al público más de 20 platillos de las 549 especies comestibles detectadas en el país. Tenemos diversos platillos, básicamente tenemos lo que es el chapulín, gusano de maguey, chinicuil, larva de escarabajo, larva de abeja, gorgojo y cucarachas de madascar. Y tenemos también para exhibición lo que son alacranes. Además, se busca que en un futuro este alimento sea reconocido como una fuente importante de consumo alimenticio por su proteína. Queremos que estos vayan más allá, queremos incorporarlos, no sé, en las escuelas si es posible, o sea, cambiarlas ahorita que son totalmente chatarras, a cambiar este tipo de comida que es totalmente nutritiva. Asistentes de todas las edades se dieron cita a probar los exquisitos platillos de insectos. Me parece que le falta difusión, es un buen evento, promover la comida prehispánica de insectos, que además contienen mucha proteína, más que la carne, que el pescado. A través de las Secretarías de Turismo y Cultura, biólogos de la Universidad Michoacana y estudiantes de gastronomía de la Universidad Latina de América que prepararon los bocadillos de insectos, impulsan una nueva cultura alimentaria. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. A Semper del Padre Rodríguez. Si, por loco se puede infectarse de este radio, no se puede infectarse de este radio.